¡Suscríbete! ¿No? ¿No? No ignoro, no vivimos por aquí Desconozco Desconozco, casi no paso por aquí No, la verdad no sé ¿Por qué es zona turística? ¿Por qué están esas piedras? Pues no, la verdad no sé Yo me supongo que ha sido por Ya desde inicio, ¿no? Que quedaron ahí, no pudieron mover, o sea, se ve que están pesadas No, no, llegué en el 81, ya estaban Pero me imagino que es para proteger De la erosión, ¿no? Cuando llueve y el viento, ¿no? Para proteger los árboles Es lo que yo opino, lo que pienso Que por eso están No sé No, la verdad no No, somos de aquí, desconocemos Sí Piedras que han estado sacando de De los terrenos, porque Anteriormente Quisieron hacer este Con piedras Las partes del medio Pero ahora ya están Se ha acabado mucho la Forestación Aquí en Cancún Entonces, ahora están Quitando las piedras Pero como todos los gobiernos, ¿no? O sea, dejan a medias las cosas Entonces, está muy regado todo esto Como te puedes dar cuenta, ¿no? Son piedras naturales Y son piedras de cemento también Todo lo que está regado, ¿no? De los arreglos que han hecho O sea, pues ve como dejan regado, ¿no? Amigos, como pudieron darse cuenta Muy pocas son las personas que se pueden dar una idea del porqué Están estas piedras sobre los camellones Acompáñenme a preguntarle a uno de los pioneros de Cancún El porqué están estas piedras Los que somos ya cancunenses Por adopción y porque nos encanta este lugar Estamos orgullosos de hacerlo La verdad Nos ha dado Abrigo Nos ha dado trabajo Nos ha dado muchas cosas Les voy a explicar lo que Yo sé de esto Cuando empezó a urbanizarse La parte de la avenida Chichen Itza Ustedes pueden ver unas rocas muy grandes Esto, por lo que yo he enterado Es porque dinamitaban las calles Porque el subsuelo de aquí De la ciudad de Cancún Es rocoso Entonces tenían que dinamitar Y eso fue en muchas de las áreas de Cancún Cuando se inició la ciudad Era curioso porque Ponían la dinamita Y gritaban ¡Dinamita! O algo así ¡Dinamita! Y toda la gente se escondía en sus casas ¡Bum! Dinamitaban Esas rocas que ustedes ven De la avenida Chichen Itza Las pusieron ahí Las dejaron en el camellón Que fue destinado en ese momento Y pues ser tan pesadas Ya no las movieron Las pudieron acomodar En cierta posición Que parece que fueran así como de adorno Las han pintado de colores Pero mucha gente a veces Teniendo años aquí en Cancún Yo me he enterado No sabe por qué están esas rocas Entonces Esa es parte de la historia de Cancún En algunas otras avenidas También lo encontramos Pero donde se ve más palpable Es en la avenida Chichen Itza En los grandes camellones que hay ahí Y esa es parte de la historia Para que no las grafiteen Por favor No las grafiteen Hay que cuidarlas Es parte de la historia El por qué se creó esta ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!